Hace algunos días, vecinos de 2 de mayo asistieron a reuniones informativas con autoridades del ANSES. Fueron varios los temas tratados de fundamental importancia, teniendo en cuenta las facilidades que se les brindará a través de la gestión municipal. El secretario de Gobierno, Claudio Zanek, nos brindó más detalles. Se hizo a las 18 horas en el barrio Río de Arabia con la presencia de muchos vecinos. El temario era totalmente informativo respecto al programa Progresar y a continuación se dio una explicación muy profunda con el programa Procrear. El Procrear son unas líneas de financiamiento que otorga el Gobierno Nacional para la construcción de vivienda desde cero con la compra de terrenos y también que son créditos hipotecarios y también tenemos otra línea de préstamos que son préstamos personales que es para la refacción y remodelación de la vivienda. Bueno, en ese reno también se trató el tema de jubilados y pensionados. Sí, más tarde se realizó a las 19 horas en la instalación del SIC con la presencia de muchos vecinos y también de algunos abuelos y alumnos estudiantes de 18 a 24 años que están recibiendo la beca del programa Progresar. Y también se tuvo la oportunidad de firmar un convenio entre el ANSES y el municipio de 2 de Mayo, donde el municipio de 2 de Mayo se compromete a realizar los trámites pertinentes a los abuelos para que se puedan jubilar sin aportes. La idea es tomar los turnos, agrupar los abuelos entre 10 y 15 abuelos y hacer el traslado a la ciudad de Obera, que es la UDAI más cercana, para realizar las gestiones pertinentes. También el municipio se comprometió de ayudar económicamente a aquellos abuelos que no tienen ningún tipo de ingreso como para hacer el primer aporte, como para hacer el pago del aporte jubilatorio.